Dios los bendiga hermanos, que bueno que vino a la casa de Dios el día de hoy y verdaderamente escuchaba los testimonios, verdad quedaba cada uno de ustedes y me gozaba porque vemos la mano de Dios en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, aquellos que no vinieron también sabemos que Dios hace cosas maravillosas todos los días y bueno algunos en diferencia de magnitud, verdad, algunos vimos la mano de Dios como decía la hermana Rosario que yo le hablé en la mañana y como los tiempos de Dios siempre son perfectos, yo iba tarde a la escuela, pues resultó que iba tarde porque evitamos un, tal vez una mala experiencia, verdad, en la escuela de mis niños y de otras magnitudes, verdad, como decía mi hermana Silvia, verdad, algo tan, a lo mejor tan sencillo como dice hay una recarga de 60 pesos convertida a 120, pero nosotros somos los que le ponemos magnitudes o diferencia de milagro a las cosas, pero para Dios todos los milagros que hace todos los días son de la misma magnitud, amén. Y pues qué bueno que está, que está esta noche aquí en la en la Iglesia Centro Cristiano del Mesías, le doy gracias a a mi pastora Lupita Villela por permitirme predicar una vez más la palabra de Dios en este, en este púlpito y vaya que pues nos gozamos, verdad, al ver la la iglesia diferente, verdad, los cambios que se están, que se están haciendo aquí en la iglesia y pues bueno me siento privilegiado, verdad, porque voy a ser el primero que estrena este cambio en la, en la iglesia, verdad, soy, soy privilegiado de estar aquí en este lugar, a lo mejor en la, en el, en la cámara, en el fondo no se, no se distingue mucho, verdad, pero las paredes que están a un lado sí, sí se va a notar la, la diferencia, verdad. Más adelante vamos a pasar tomas para que la gente vea lo que estamos haciendo aquí en, aquí en esta iglesia. Y bueno y todo, todo, todo cambio, verdad, que, que producimos en nuestra vida, todo cambio es siempre maravilloso para nosotros. Y bueno, todo empezó, verdad, con una idea que tuvo la, nuestra pastora, la pastora Lupita, verdad, de, de, de un cambio en la iglesia, decía, vamos a hacer algo, algo diferente y en su mente imaginó colores, no, no imaginó colores, escogieron entre varias personas el color, pero tuvieron que haberse imaginado un cambio, verdad, para querer un cambio en la, en la estructura de esta iglesia se tuvieron que haber imaginado un cambio, como se vería. Y todos nos asombramos cuando llegamos aquí a la casa de Dios y vimos diferente, algunos dimos una opinión, otros dimos otra opinión. Yo dije, ¿saben qué? Parece, parece como una casa y verdaderamente pues es una casa, esa es la casa de Dios, verdad, pero todos los cambios son buenos en, en nuestra vida. Y vamos a leer el libro de, de Génesis, vamos a irnos hasta el principio de Génesis, el principio de los tiempos, nos vamos a dar cuenta como, como Dios, de igual manera que nosotros, primero pensó, se imaginó algo que no existía y bueno, se puso por obra y se logró. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu, Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Algo que vamos a notar en este primer, en estos primeros dos versículos, específicamente en el versículo 2, nos vamos a dar cuenta como, desde el principio, ya Satanás ya estaba haciendo de las suyas. Desde el principio, Satanás ya estaba haciendo lo que él tiene encomendado a hacer, porque dice el versículo 2 que la tierra estaba, ¿cómo? Dice, desordenada y vacía. ¿Y por qué? ¿Pero por qué estaba desordenada? Bueno, probablemente Satanás ya estaba haciendo ahí, todavía no creaba a Dios nada y ya Satanás ya estaba moviéndose, buscando qué deshacer. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a leer el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. O sea, Dios se imaginó primeramente la luz. Antes de que la luz fuera creada en su mente, Dios pensó en luz. Y dijo Dios, dijo, que sea la luz, dice, y la luz fue hecha. Dice, y vio Dios que la luz era buena, dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Llevamos leídos cinco versículos, y si notan, la palabra que más se utiliza es dijo, o sea, Dios habló. En los primeros cinco versículos, la palabra más utilizada fue dijo, y Dios dijo, y Dios llamó, dice el versículo 6, dice, luego dijo Dios nuevamente, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, dice, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, note otra vez, dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubraselo seco, dice, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares, dice, y vio Dios que era bueno, versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, dice, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo, luego Dios, versículo 14 nuevamente, utilizamos la palabra dijo. O sea, en estos primeros 14 versículos que nosotros hemos estado leyendo, vamos a notar que la palabra clave para que las cosas sucedan es hablar. A veces tenemos por costumbre quedarnos callados cuando tenemos una petición, o tenemos por costumbre decir, Dios ya conoce, Dios ya sabe. Y en estos versículos nosotros vamos a entender que para que algo suceda en nuestra vida, para que algo produzca un cambio en nuestra vida, lo que nosotros tenemos que es hablar. La importancia del cristiano de declarar, la importancia del cristiano de decir las cosas. Y no solamente para los demás, sino decirlos para nosotros mismos. Mire, yo le voy a decir como en forma de testimonio, yo soy una persona, o era una de las personas, que yo creía en la oración para todos. Yo creía que si yo declaraba una palabra sobre alguien, yo estaba convencido que la palabra se iba a cumplir. Pero sabe que yo tenía un problema muy grande en declarar las palabras para mí. Ahí yo no es que dudara, sino que batallaba en decir o declarar bendición para mí. Yo podía declarar bendición sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre cualquier persona. Pero yo batallaba en declarar una bendición para mí. O sea, a mí se me hacía muy difícil decir, este día es un día lleno de bendiciones para mí. Yo lo podía decir para cualquier otra persona, pero para mí me costaba. Y vaya que duré, le comentaba a la pastora, casi como tres meses, un poquito más de tres meses para leer el libro de Ezequiel. Porque yo lo leía y leía uno o dos capítulos y cuando volví a leer el libro de Ezequiel, me volví a regresar y leía los primeros dos capítulos y otros dos más. Y cuando volví a leer el libro de Ezequiel, volví a pasar lo mismo. Volví a leer los dos capítulos que había leído la semana pasada y así sucesivamente. Me tomó mucho tiempo leer el libro de Ezequiel. Mucho tiempo. Y ahora yo dije, voy a leer el libro de Génesis. A ver, voy a volver al principio. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué batallamos en ciertas áreas de nuestra vida como cristianos? Y vaya, volviéndonos al principio, que es el libro de Génesis, nos damos cuenta que al cristiano le ha hecho falta hablar. Al cristiano le ha hecho falta soltar su voz. Y lo notamos, por ejemplo, cuando estamos aquí al frente, cuando está el pastor, cuando está la pastora, cuando está el predicador aquí, que nos invita, ¿verdad?, a alzar nuestra voz. Y el predicador nos guía en una oración, ¿verdad? Está el predicador guiándonos en una oración y nosotros estamos repitiendo las cosas de una forma fuerte, de una forma entendible. pero cuando el predicador dice, ahora usted, en sus propias palabras, alabe a Dios, como que en ese momento se nos acaba el fervor. Porque aquella voz fuerte que nosotros teníamos para repetir las cosas, como nos estaba liderando el pastor o el que estaba aquí enfrente, lo decíamos fuerte, inclusive lo gritábamos. Pero cuando nos tocaba hablar, decir nosotros, como que le bajábamos. el tono de voz. Y si se fija, eso que nos pasa, es lo mismo que me pasaba a mí. A la hora de declarar sobre mí, y yo podía orar y hablar fuerte, declarando sobre otra persona, pero a la hora de declarar sobre mí, como que ya se me acababa ese poder. Entonces, al cristiano, en este tiempo, nos ha faltado clamar. O sea, hablar fuerte, que se nos entienda la oración. Eso es lo que nos ha estado faltando a nosotros como cristianos. Y vaya que vemos estos versículos, 14 versículos que llevamos leídos, que la palabra que más hemos estado utilizando es decir. O sea, hablar. Dios no se quedaba mudo y en su mente se imaginaba la luz. Primero se imaginaba la luz y después dijo que fuera la luz. Eso fue en el versículo 3. En el versículo 6, Dios se imaginó la separación de las aguas. Y lo imaginó y luego lo dijo. Eso es en el versículo 6. En el versículo 9, perdón, en el versículo 6, Dios dijo sobre la expansión de la tierra. En el versículo 9, Dios se imagina separar las aguas y formar los ríos, formar los lagos, formar los mares. Dios se lo imagina y Dios lo dice. Eso es en el versículo 9. En el versículo 11, Dios se imagina la hierba. Se la imagina y luego después lo dice. En el versículo 11. Y el versículo 14, dice, Dijo, luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dice, y fue así. Si nosotros notamos en estos versículos, cada vez que Dios decía algo, termina el versículo diciendo, y fue así. O sea, Dios estaba convencido, Dios estaba convencido que lo que Él estaba diciendo, lo que de su boca estaba saliendo, era verdad que iba a ser hecha. No existía, no había, pero Dios estaba convencido convencido de que lo que Él estaba diciendo, se iba a transformar en una realidad. Nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos declarado alguna palabra sobre nosotros, pero no hemos estado convencidos, no hemos estado así, 100% convencidos de que la palabra traería un cambio. Hemos orado a veces por nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros hijos, y sabemos que Dios tiene poder para cambiarlos, pero nos ha faltado esa convicción de estar 100% seguros que lo que nosotros estamos declarando, termina el versículo diciendo y fue así. Nos ha faltado esa particular cosa, el declarar las cosas con nuestra boca y ver el milagro. Estamos muy acostumbrados a los milagros por fe. El cristiano se ha acostumbrado al milagro por fe. ¿Cuál es el milagro por fe? Yo te voy a decir cuál es el milagro por fe. El milagro por fe es aquel que tú declaras pero que no se cumple. Es aquello que tú declaras pero no se cumple. ¿Por qué te digo que no se cumple? Porque sigues convencido de que algún día va a suceder. Sigues convencido de que si no es hoy será mañana y si no va a ser la otra semana y si no va a ser el otro mes pero ¿sabes qué un día va a ser? Dios nos enseña en el libro de Génesis lo que estamos viendo ahorita es que Dios decía las cosas y las cosas sucedían rápido. Ya. O sea, Dios no declaraba algo para un tiempo futuro. Dios declaraba algo para hoy. ¿Vende? en el tiempo presente o sea, para hoy. Nosotros tenemos que aprender a pedir las cosas para hoy. Mi sanidad es para hoy. Mi libertad es para hoy. Mi sanidad es para hoy. Yo, yo, yo he escuchado mucho una frase que se utiliza mucho que dice que al final de la tormenta viene la calma y que al final de la oscuridad está la luz. Pero yo me pregunto ¿para qué quiero la luz al final de la oscuridad? ¿O para qué quiero la calma cuando la tormenta cesa? ¿O cuando la tormenta se detiene? Nosotros necesitamos la calma en medio de la tormenta. Nosotros necesitamos la luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que nosotros necesitamos. El milagro para nuestra vida tiene que ser para el día de hoy. Me decía ayer, platicaba con una, con una, una persona y me decía es que yo cuando llegue al cielo yo voy a ser millonario. Voy a ser rico porque voy a tener todo. no me va a faltar nada. Y yo le decía sí, ciertamente allá no te va a faltar nada. Le digo pero tus necesidades en este tiempo ¿cuándo las vas a suplir? ¿Cuándo las vas a suplir? O sea, vas a vivir toda tu vida en necesidad, vas a vivir toda tu vida enfermo creyendo que al cabo que cuando yo llegue al cielo allá no voy a estar enfermo. Le digo bonita vida de cristiano vives. ¿Bonita vida de cristiano vives? No. ¿Sabe que el dinero nosotros lo necesitamos aquí? Allá no voy a pagar luz, allá no voy a pagar agua, no voy a pagar predial. Bueno, no pago predial de todas maneras, no tengo casa, pero pago renta, echo gasolina, tengo teléfono, me gusta el cable, dice mi hermano, el pipiril, la papa, ¿de dónde sale? ¿Cuándo necesito yo la bendición? La necesito ahorita, la necesito hoy, no mañana, la necesito hoy. Y yo le decía a este hermano, pero ¿para qué esperarte? O sea, ¿cómo vas a vivir tu vida diciendo cuando yo llegue al cielo ya no voy a tener necesidad de nada? Le digo, y entonces las necesidades de esta tierra, ¿dónde las vas a cumplir? ¿Con qué las vas a suplir? Tenemos que aprender que en esta tierra tenemos necesidades que tienen que ser suplidas. Cada uno de nosotros tenemos necesidades, oiga, que tienen que ser suplidas. Tiene que haber dinero, tiene que haber sanidad, tiene que haber libertad. Imagínese toda mi vida en esta tierra atado, atado. ¿Por qué? Porque tengo fe que el día que yo me muera, allá voy a ser libre. ¿Cómo que no cuadra? ¿Cómo que no cuadra? Yo le decía a esta persona, digo, pues qué vida tan miserable vives. ¿Qué vida tan miserable vives? Yo creo, yo creo y estoy convencido que Dios suple nuestras necesidades. ¿Cuándo? Cuando yo creo con mi corazón y cuando yo con mi boca declaro que las cosas serán hechas. Yo he aprendido a vivir, yo he aprendido a vivir declarando, pero terminando la declaración diciendo, así fue. He aprendido a vivir de una forma en la cual mi dependencia de Dios es total, pero no me quedo cruzado de brazos sabiendo que Dios conoce mi necesidad. Muchos de ustedes también la conocen. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Bueno, hacer lo que Dios hizo en el libro de Génesis. Decir, primero imaginarme, después decirlo y después recibir el milagro. Nosotros tenemos que ser así, imaginarnos algo mejor, imaginarnos algo mejor, no vivir nada más así pasivos. O sea, lo que ya tengo eso es, así yo quiero vivir, no me hace falta nada, así me voy a quedar, mira, bien tranquilo, trabajo, diezmo, ofrendo, ¿cómo? Me quedo tranquilo con mi trabajo, pudiendo hacer mucho más de lo que nosotros hacemos, nos quedamos de una forma pasiva, o sea, nos quedamos estancados en un nivel sabiendo que ya, ya vivimos, ya la libramos, o sea, ya si comía el día de hoy ya la hice, no, tenemos que aprender a declarar sobre nuestras vidas, tenemos que aprender a ver los milagros creativos, eso es lo que tenemos que aprender a ver, milagros creativos, o sea, milagros que suceden cuando yo declaro las cosas en el nombre de Jesús. dice el versículo 16, dice, e hizo Dios, después de decir, después de decir Dios, después de decir Dios que hubiera lumbreras en la expansión de los cielos, en el versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche, dice, e hizo también las estrellas. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno, dice, y fue la tarde y la mañana al día cuarto. Fíjese, Dios lo dijo y después termina diciendo y fue o sea y se hizo no tiempo después se hizo en el tiempo que él lo dijo. Dice el versículo 20 nuevamente dijo Dios versículo 20 dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos dice y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicados y llenad las aguas en los mares y multiplicense las aves en la tierra dice y fue la tarde y la mañana el día quinto versículo 24 nuevamente comenzamos dice luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie termina el versículo diciendo y fue así e hizo versículo 25 e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno y entonces en el versículo 26 dijo Dios nuevamente hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra y dijo Dios versículo 29 he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla y os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto algo que tenemos que notar en este capítulo 1 de Génesis que acabamos de leer es que Dios fue bien explícito en lo que Él quería fue explícito en lo que Él quería Señor haz tu voluntad y no la mía cuando utilizamos esas palabras Dios haz tu voluntad y no la mía le estamos diciendo a Dios Señor haz conmigo lo que tú quieras o sea así de explícito es Dios yo por eso le digo a la gente cuando cuando escucho a la gente que dice yo le digo Dios que haga justicia yo le digo ten cuidado con lo que estás diciendo porque nosotros a veces queremos nada más que Dios haga justicia para nosotros si alguien nos hizo algo malo le decimos Señor encárgate de Él y todavía decimos porque yo no soy nadie para juzgarlo pero te lo dejo para que tú hagas con Él como tú creas le estamos pidiendo a Dios justicia recordemos que Dios es un Dios justo ¿qué hace Dios? ah sí claro sí y Dios empieza a hacer justicia pero al tiempo empiezan a sucederte cosas que dices bueno ¿por qué si aquel fue el que hizo todo el mal? ¿por qué me está pasando ahora a mí esto? recordemos que como Dios es un Dios justo Él empieza a hacer justicia por todos lados así es que si yo hice algo a lo mejor no a esa persona pero se lo hice a alguien más como yo le dije Dios haz justicia ¿qué cree que hace Dios? justicia ¿para quién? para todos para todos entonces decíamos Dios fue bien explícito o sea fue bien exacto en qué quiso hacer y cómo lo quiso hacer recordamos un un testimonio del pastor Villela que yo me recuerdo del principio cuando yo venía aquí que decía el pastor Villela yo le pedí a Dios un carro chiquito con un motor chiquito y con unas llantas chiquitas ¿y qué le dio Dios? un carro chiquito con un motor chiquito y unas llantas chiquitas Señor dame un carro que me lleve a mi trabajo Dios te da un carro que te lleve a tu trabajo a veces esperamos cuando Dios le pedimos algo a Dios a veces esperamos que Dios haga lo mejor decimos bueno le estoy pidiendo a este Dios pero sé que no Dios te va a dar exactamente lo que tú le estás pidiendo eso es lo que nos da Dios a nosotros lo que nosotros le pedimos por eso Dios fue bien exacto y dijo que se haga la luz y que se haga la noche y lo separó ¿para qué? para que no estuvieran mezclados Dios sabía lo que estaba haciendo y cuando habló de las aves y de los peces de la tierra fue bien exacto en lo que él estaba diciendo o sea no había margen de error de que saliera como ahorita que hay un caballo o un hombre con cuerpo de caballo no Dios fue bien explícito o sea exacto en lo que él quería crear exacto en lo que él quería formar así fue Dios entonces nosotros cuando empecemos a decir las cosas tenemos que ser bien exactos en decirle a Dios Señor yo quiero esto así y lo quiero así y lo quiero de esta forma ¿por qué? porque Dios te va a dar exactamente lo que tú estás pidiendo exacto así como tú se lo pides así te lo da entonces nosotros tenemos que aprender primero antes de hacer las cosas a pensar ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿qué quiero que Dios haga en mi vida? y ya cuando yo estoy seguro de lo que le estoy pidiendo a Dios cuando estoy seguro de lo que le estoy pidiendo a Dios entonces se la pedimos no limitarlo o sea irte al extremo quiero una casa grandota ¿para qué quieres una casa grandota? si nada más eres tú y tu hermano tú y pues ¿qué te importa? yo quiero una casa grandota o sea ¿qué me impide a mí como hijo de Dios tener una casa grande? es la verdad es la verdad y si yo quiero una camioneta del año ¿y para qué quieres o qué te importa? yo quiero una camioneta del año soy hijo de Dios y todo lo que Dios creó era para era no era es para nosotros todo de lo que Dios estaba hablando aquí en el primer capítulo de Génesis era para nosotros la tierra es para que nosotros la habitemos Dios no dijo vas a habitar un pedacito de tierra nada más tu solar va a ceder 10 por 20 no pidas más tú nada más te mereces un solar de 10 por 20 no Dios creó todas las cosas para que la creación perfecta de Dios que somos nosotros la habitemos y poseamos todas las cosas que hay en ellas para eso las creó Dios para eso Dios Dios permitió que hubiera carros del año si no hubiéramos seguido con carretas por eso Dios permitió la tecnología para que fuera avanzando y para que nosotros disfrutáramos de ella ¿por qué no? es que te compraste una computadora bien de la más nueva eso es soberbia ¿por qué va a ser soberbia? si yo la quiero y estoy delante bien de mi Dios Padre y si yo se la pido y si me la da ¿qué? o sea ¿de qué te preocupas? ¿de qué te preocupas? que si Dios le dio a él una computadora grandota una tablet grandota ¿de qué te preocupas? ¿cuánto pagaste tú por esta tableta? nada entonces no te costó ni un peso a ti no te costó ni tu sueldo no te costó nada o sea estamos más preocupados por lo que Dios le da a la otra persona que por lo que Dios nos quiere dar a nosotros acuérdense todo lo que aquí Dios creó lo hizo para cada uno de nosotros lo hizo para mí lo hizo para todos ustedes todo lo que Dios creó toda la plenitud todo es para nosotros si un carro del año si una casa la salud todo eso es para que nosotros lo habitáramos Dios nos puso en esta tierra no solamente para disfrutar las cosas Dios nos puso en esta tierra también para que fuera multiplicada Dios nos ha dado a nosotros un poder un potencial a cada uno de nosotros para crear riquezas se nos ha olvidado pedir y ser bien claros con lo que estamos pidiendo bien claros con los que estamos pidiendo por eso cuando usted diga yo quiero ser como Abraham tenga cuidado tenga cuidado y quiero ser padre de multitudes tenga cuidado porque Abraham para ser padre de multitudes primero Dios le dijo dame a tu primogenito dame al único hijo que tienes aquel que tanto amas dijo ofrécelo en sacrificio para mí imagínese lo bueno fue que Dios envió al ángel y el ángel lo detuvo pero que tal si no lo hubiera detenido y no y yo voy a ser igual que él al cabo que ya sé que Dios cuando yo vaya a matar a mi hijo me va a detener imagínese que no le mande el ángel y que no lo detenga tener cuidado con lo que nosotros decimos con lo que nosotros hablamos y ser bien explícitos en todo lo que nosotros hagamos nuestra oración debe ser explícita exacta para Dios señor yo quiero si yo quiero y lo quiero así el poder que Dios nos ha dado en nuestra boca mire ahí vimos todo el versículo hasta el versículo 31 capítulo 1 hasta el versículo 31 Dios dándonos pruebas de todo el potencial que nosotros como hijos de Dios tenemos pruebas ahí quiere pruebas ahí están vuelva a leer el capítulo 1 ahí están las pruebas de que lo que nosotros digamos con nuestra boca creyéndolo será hecho ahí está la prueba ahí está la prueba escrita no escrita por mí es la palabra de Dios la Biblia recuerde es la palabra de Dios ahora nos trajeron agüita la pastora si un traguito fíjese como pedí yo como pedí las cosas dije ahora nos trajeron agüita imagínense que nomás hubiera empezado y sin hablar no me dan agua y fue así porque mire ya la hermana va a tener un vasito de agua ve como como lo que nosotros decimos explícitamente así es decíamos las magnitudes ay hermano es un vasito de agua que puede que de magnífico puede tener que le den un vaso de agua mucho y a lo mejor para ustedes ese traguito de agua no significa nada para mí sí porque trae un poquito doloría mi garganta decíamos el ser humano es el que clasifica el nivel del milagro hay milagros grandes y hay milagros chiquitos no todos los milagros de Dios son maravillosos no hay milagro grande no hay milagros chicos todos son iguales la magnitud la pone la persona que lo recibe la magnitud o el tamaño del milagro lo pone la persona que lo recibe muchos podremos decir ay la hermana Silvia 60 pesos yo pongo 100 pongo 200 y con esos 200 pesos traigo redes ilimitadas todo el día y para que 60 pesos multiplicados al 120 con 3 llamadas que haga en esa compañía se le van a acabar los 120 pesos que según le puso Dios pues yo le voy a decir una cosa que esos 60 pesos le van a durar como no tiene idea porque eso es algo que vino del cielo ella no los pidió ella no andaba con la gente diciendo ay es que hoy no traigo saldo y necesito hacer una llamada y y y y como le hago es que me urge hacer una llamada pero no traigo saldo y ahí va pues el otro que escuchó dijo bueno pues está pidiendo saldo se lo voy a echar no el nivel del milagro quien lo pone la persona que lo recibe nosotros no sabemos cuánto necesitaba en ese momento ella ese saldo en su teléfono algo tan insignificante como 60 pesos bueno es un milagro para mí sobrenatural porque de dónde te aparecen 60 pesos de dónde nada más del cielo nada más Dios lo hace nada más Dios lo hace cada quien sabe la magnitud del milagro que recibe yo por ejemplo yo yo el milagro más grande que he recibido es este mi mi liberación mi libertad ese es el milagro hasta ahorita físico que he recibido el milagro más grande espiritual pues sabemos es la vida eterna pero el milagro físico hasta ahorita ha sido mi libertad mi cambio mi cambio y muchos podrán decir ay ese ya me lo sé hay muchos como tú hay muchos como tú que de raro tiene que un drogadicto se convierta no tiene nada de raro que de raro tiene que un con un convicto adentro de la cárcel acepte Cristo Jesús no tiene nada de raro porque eso se ve muy seguido porque ya nada más entran a la cárcel y todos se vuelven cristianos pues yo le voy a decir que ojalá nunca pase por lo que yo pasé se va a dar cuenta de la magnitud del milagro que yo recibí y así cada uno de ustedes y cada uno de nosotros no sabemos la magnitud de ese milagro pero mire decíamos todo lo que Dios creó gracias a que Dios habló todo lo que Dios creó no lo dio a nosotros nosotros podemos seguir creando cosas nosotros podemos seguir siendo libres nosotros podemos hacer que a lo mejor ya no vamos a crear el cielo y la tierra pero lo que sí podemos hacer es que una persona que no ha sido salva reciba ese milagro de la sanidad y reciba el milagro de la salvación tal vez nosotros ya no vamos a crear los mares tal vez nosotros ya no vamos a crear las especies del campo ni a los peces nosotros ya no vamos a crear nada de eso pero sabe que nosotros si podemos provocar en un milagro en alguien que no ha podido recibir su milagro si nosotros empezamos a declarar sobre las demás personas nosotros podemos hacer que esos milagros vuelvan a suceder y no solamente sobre los demás sino también sobre nosotros hay gente como nosotros cuando no conocíamos hubo gente que por cada uno de nosotros declaró una palabra por eso estamos aquí por eso nosotros estamos aquí hubo alguien que declaró una palabra cuando llegamos la primera vez a este altar verdad hubo un pastor o fue nuestra pastora o fue un hermano el que haya sido pero declaró una palabra que gracias a esa palabra de ese hermano mírenos aquí estamos ahorita aquí estamos cuando no llegamos enfermos a los pies de cristo cuántos de nosotros no llegamos muertos a los pies de cristo qué fue lo que nos rescató bueno esa palabra que esa persona declaró sobre nosotros y a veces nos asombramos porque traemos un problema y bien el hermano nos da para la palabra exacta como es así como debe ser exacta y esa palabra hablada nuestra vida produce el milagro produce el cambio eso es lo que produce el cambio en nuestras vidas el declarar fue lo que produjo el cambio de que no había nada dice la tierra estaba dice desordenada y vacía como estaban nuestras vidas antes de llegar a Jesús desordenada y vacía así estaba nuestra vida desordenada y vacía en tinieblas en tinieblas así estaba nuestra vida y ya no Dios fue el que declaró sino alguien un cristiano con poder de Dios declaró sobre nosotros que que seríamos sanos que más que seríamos libres que más declararon sobre nosotros que seríamos luz que más prósperos sanos libres benditos y no somos todo eso que han declarado sobre nosotros verdad que sí por eso cuando alguien declare una palabra sobre usted créalo mire a mí me ha tocado me ha tocado no nada más en esta iglesia me ha tocado a varias iglesias donde ha ido que la gente no quiere que ore por ellos y me dice no es que estoy esperando a aquel que ore por mí ah bueno pues sígalo esperando a ver si se acerca a ver si ora por usted la palabra cuando es dicha en el nombre de Jesús esa es una palabra que va a ser un cambio en nuestra vida no importa que sea Luis José no importa que sea Ubaldo no importa que sea Carlos Domingo no importa que sea Marta que sea Erika que sea su hermana que sea Fabiola que sea Norma que sea Silvia que sea la hermana Rosario que sea la pastora quien sea que le dé una palabra de Dios recibala porque esa palabra va a provocar un cambio en su vida sabe que cuando usted dice no es que yo yo quiero que que este si está bien hermano ora usted pero yo quiero que ore el pastor Villela por mí sabe lo que estamos haciendo en ese en ese momento una nos estamos haciendo dependientes idólatras nos estamos haciendo egoístas no 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 tú no ores hermano y hasta a veces te sacan la vuelta quieres orar por él y te vas acercando y se van al altar para que ya no ores por él y si ha pasado me imagino que algunos de ustedes también se han dado cuenta no nada más conmigo sabes que es lo que estás haciendo le estás diciendo a Dios Señor yo quiero que hagas las cosas como yo quiero y con quien yo quiero así quiero que hagas las cosas Señor no las no las hagas a través de él hazlas a través de esta otra persona no 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 quiero que ore la pastora yo prefiero que ore el pastor Villela si la pastora trae trae unción pero yo quiero que ore el pastor Villela sabes que estás haciendo exacto despreciando el poder de Dios así es y sabemos que el pastor Villela trae unción pero yo en lo personal también he conocido el poder de Dios a través de nuestra pastora y también lo he conocido a través de otras hermanas que han orado por mí y también lo he experimentado a través de hermanos mire una vez estaba yo platicando con un con con este con Rubén Rubén que es sujier verdad él es un muchacho que casi no habla si usted se fija él está muy serio él llega y se para allá atrás y parece este parece un un guardia un soldado porque él llega y se para así mire y no lo mueves si no le hablas ahí está él así mire se puede pasar todo el culto así una vez yo platicando con él estábamos platicando aquí él y yo y yo yo pues dije ahorita lo voy a lo voy a este administrar lo voy a administrar y le voy a hablar porque este hombre tiene que cambiar sabe que entre la plática el que se quedó callado fui yo y y con la boca abierta de todo lo que él me estaba diciendo todo lo que él me estaba compartiendo ah pero es Rubén es Rubén no habla pues créame que Dios habló a mi vida a través de ese hombre que no habla o que habla muy poco el ministrado fui yo el ministrado ese día fui yo hasta la pastora estaba ahí atrás y dijo oye muchacho si nunca hablas nos quedamos asombrados de todo lo que habló y lo que él dijo yo lo creí y provocó cambio en mi vida que hizo lo habló lo creí y provocó el cambio y así fue y así fue entonces usted tiene que entender esto que cuando alguien le diga una palabra si viene de Dios y si está bíblicamente comprobado o sea que tenga bases bíblicas créalo porque no todo lo que vengan y le digan se lo vaya a creer tenga cuidado pero si está bíblicamente con bases créalo y si está bíblicamente bases va a provocar un cambio algo va a ser en su vida algo va a ser en su vida yo le digo ese día yo escuché a este hombre hablar así es que si usted hoy esta noche venía esperando a que a que predicara un americano pues no predicó un mexicano si usted esperaba que este día viniera un un siervo de allá de afuera de esos de los que son bien famosos pues no vino vino otro que es un hijo de Dios pero que al igual que ese hombre que es famoso ya en los Estados Unidos también tiene el mismo poder en Cristo Jesús amén así es que vamos a orar y acuérdese que lo que nosotros declaremos creyéndolo tiene que ser hecho y lo que nosotros declaremos tenemos que declararlo como un milagro creativo no me malentienda la fe no es mala la fe es buena pero no vivamos ese tipo de fe de esperar a ver cuando un día va a suceder no vivamos esa fe esa fe que hace que hace las cosas que no son como si fuesen esa esa fe la que transforma lo que no es en hecho ese tipo de fe es el que nos ha estado faltando el trabajar hay que ponernos a trabajar como bueno hablando orando decretando sobre nuestras vidas y sobre los demás vamos a ponernos de pie por favor y vamos a vamos a orar si usted quiere pasar aquí al altar pásele si usted quiere pasar al altar pásele y vamos a declarar sobre nuestra vida una unción fresca mire deje a un lado el adormecimiento deje a un lado el adormecimiento y empiece a soñar en grande empiece a soñar en grande en grande crea mire habrá un día le dijeron vas a ser padre pero como si ya estoy viejo ya mi esposa Sara ya se le pasó el tiempo ya ella ya no puede pero mire aún así el poder de Dios fue tan vasto que sucedió el milagro de la concepción empiece a declarar sobre su vida empiece a ir más allá empiece a ir más allá de lo que su imaginación alcanza Dios este día mire va a hacer algo en su vida ore usted mismo por usted declare sobre usted declare sobre su vida sobre tu vida Luis José declara sobre tu vida y ves más allá tú ya tienes algo trazado en tu mente Luis José pero aún puedes ir más allá mucho más allá de lo que tú crees lo que tú crees